Buen día Santiago, ¿cómo estás pasando? Creo que hoy es el último día que estás aquí en Itaibaté y bueno, para contarle un poco a la audiencia, sos un hijo itaibateño que ahora está radicado en Buenos Aires y ahora viniste a pasar un día y también con un gesto solidario para la Escuela 189. Comentame algo. Bueno, lamentable, primero lamentable que ya se nos termina las vacaciones, digamos, ya nos estamos yendo. Y con respecto a las donaciones a la Escuela 189, esto nació hace tres años. Por supuesto que yo soy un poco la cara visible, detrás de esto está mi familia, están los amigos, colaboración del intendente, una cooperativa de Remis, la filial del club atlético River Play en Ensenada. Bueno, ellos son los que permanentemente colaboran con todo y están y trabajamos codo a codo para que medianamente salga todo bien. Bueno, a mi reacción le llegó una nota de agradecimiento de parte de la directora, de la Escuela 189, Gloria Gómez, donde hacía mención, tu nombre por supuesto, a la cooperadora Copare, al intendente Mario Seco y a la filial de River. Sí, por supuesto ellos son los que permanentemente están colaborando, desinteresadamente, como se tiene que hacer esto. Y nosotros poniendo el hombro, trayendo, porque la verdad que todo cuesta, son muchos kilómetros que viajamos para, pero bueno, la satisfacción de ver la cara de los chicos, eso te llena, te llena el alma, te reconforta y te da fuerza para seguir haciendo estas cosas. Hemos traído en este tiempo, hemos traído varias cosas a la escuela, todavía le sigue faltando. Por supuesto que la intención también es ayudar a una o dos escuelitas más rurales, por ahí la de La Loma y alguna otra que en este momento no recuerdo el nombre, pero esa es la intención, venir con útiles o las necesidades básicas, que por ahí las directoras nos van diciendo qué es lo que necesitan. Bueno, en esta oportunidad, ¿qué trajiste para la escuela? En esta oportunidad hemos traído un equipo de sonido, de audio, que la escuela no tenía, ahora cuenta, va a tener su equipo de audio propio, no va a tener que andar pidiendo, más allá de que Gloria siempre me recalcaba que desde el municipio siempre prestaron colaboración con el tema del sonido, pero bueno, es una cosita que le faltaba y hemos conseguido. Útiles hemos traído, hemos traído más de 100 guardapolvos y mucha cantidad de útiles que creemos que con lo útiles que trajimos van a llegar a fin de año. Santiago, comentanos un poco de tu vida, vos de chico fuiste a Buenos Aires, a ver, comentanos algo. Bueno, ya hace más de 35 años que estoy en Buenos Aires, felizmente me casé, tengo una mujer maravillosa, tengo cinco hijos hermosos, al cual amo, son mi vida, son la razón de mi vida. Por supuesto tengo la esencia del pueblero, ¿sí? Yo digo que mi señora, mis hijos me dicen en tu pueblo y yo le digo, no, es mi ciudad, porque así lo considero, por más chiquito que sea, pero de corazón grandote. Y bueno, ya trabajamos en la parte del Estado, mis hijos, algunos casados, otros novios, y bueno, todos colaboran con esto que estamos haciendo. Listo, Santiago, algo más que agregar, creo que mañana muy temprano ya parten para Buenos Aires. Si Dios quiere, mañana tempranito vamos a ir a descansar a la casa de unos primos acá en Burucuyá primero y el miércoles estaremos partiendo para Buenos Aires. Y feliz, feliz de haber estado y un poco triste por ya tener que haberse acortado las vacaciones, digamos, pero bueno, es la ley de la vida, dice. Pero feliz, feliz de haber estado, venir a reconstruir un poco la casa de los tíos, que eso me pone feliz, que vengan los amigos a compartir un asado, a compartir un mate, eso la verdad que me llena. Gracias, Santiago, y feliz retorno. Listo, gracias Luis, te agradezco por la nota.